En el sur de Stockton, justo al este de la autopista 5, un vecindario mayormente residencial alberga varias escuelas, iglesias y parques. West 8th Street sirve como una arteria secundaria en el vecindario que conecta a los conductores con la Interestatal 5. En la actualidad, más de 2,600 automóviles pasan por la intersección de Lincoln y 8th Street todos los días, mientras que los estudiantes y los padres también caminan y andan en bicicleta a través de la intersección de cuatro vías. El proyecto Lincoln y 8th Rotonda reemplazará la actual intersección de cuatro vías con una rotonda y reducirá el número de carriles para vehículos en la calle 8th de 4 a 2. El proyecto también mejorará las aceras, reconstruirá rampas en las aceras para cumplir con los estándares de la ADA, creará cruces peatonales de alta visibilidad con balizas intermitentes, rectangulares e instalará medianas, elevadas e islas divisoras. La rotonda cumplida se conectará a nuevos carriles amortiguados para bicicletas que se construirán como parte de un esfuerzo de la ciudad por separado. Además, el diseño del proyecto garantizará que todos los residentes que viven cerca de la intersección continúen teniendo acceso seguro a sus caminos de entrada. Este proyecto representa otro paso hacia la reducción de la congestión y la mejora de la movilidad en toda la ciudad. Las rotondas están diseñadas para hacer que viajar a través de una intersección sea más eficiente, al reducir la cantidad de tiempo que los automóviles pasan esperando en las señales de alto. Si ha conocido por esta área probablemente haya experimentado y se haya sentido frustrado por el tráfico intermitente. Esta nueva rotonda también ayudará a mejorar la calidad del aire. Eso se debe a que cuando los automóviles se detienen y comienzan en las intersecciones tradicionales queman más combustible que si simplemente cruzarán. Además, las mejoras para bicicletas y peatones incluidas en este proyecto mejorarán la seguridad para todos los modos de transporte, ya sea que camine, ande en bicicleta, en scooter o conduzca. Los choques frontales y en ángulo recto de alta velocidad se eliminan virtualmente cuando una rotonda reemplaza una intersección tradicional. Entonces, ¿cómo funciona una rotonda? Aquí hay una guía rápida sobre cómo debe viajar a través de uno. 1. Reduzca la velocidad al acercarse a la rotonda. 2. Entre en su carril. 3. Seda el paso a peatones y ciclistas. 4. Seda el paso al tráfico en la rotonda. Manténganse a la derecha del círculo interior. 5. Salga en su destino. 5. Si escucha sirenas mientras conduce por una rotonda, tiene dos opciones. 6. Primero, si no ha entrado en la rotonda, deténganse a la derecha. 7. Y si ya está dentro de la rotonda, deténganse a la derecha. 7. El proyecto se está manejando actualmente, en la base de los ciudadanos. 8. Está iniciado por producciones que mejoran de la calidad de la arena, llegando a la luz de la crisis. 8. La ciudad de la zona, en la construcción, comenzará por fines del otoño del 2020 y espera que la rotonda esté 9. Una derecha en suya persona. Gracias por ver el video.